Música Acure ya no querido, ya no querido cuna de mi nacimiento Te quiero con toda el alma y te dedico mi copla con sentimiento Acure ya no querido, ya no querido cuna de mi nacimiento Te quiero con toda el alma y te dedico mi copla con sentimiento Porque tú me has dado lo que en el corazón siento El orgullo de ser hombre llanero ciento por ciento Cuando estoy junto contigo vivo feliz y contento Añorando los palmares que se mecen con el viento Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Cuando estoy junto contigo vivo feliz y contento Añorando los palmares que se mecen con el viento Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Añorando los palmares que se mecen con el viento Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Y esa grande vaquería cuando se le llega el tiempo Acure me vio nacer, me vio crecer y me dio conocimiento Para que bien le cantara, con alegría mi copla sal ya no adentro Acure me vio nacer, me vio crecer y me dio conocimiento Para que bien le cantara, con alegría mi copla sal ya no adentro Por eso a mi ya no le tengo agradecimiento Porque me enseñó pequeño a ser hombre competente Para amanecer cantando En esas noches de fiesta Para montar un caballo Y enlazar toro violento Y pretender con amor La mujer de fundamento Para amanecer cantando En esas noches de fiesta Para montar un caballo Y enlazar toro violento Y pretender con amor La mujer de fundamento Y en esa noches de fiesta Y en esa noches de fiesta En esa noches de fiesta